Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu, Egunon, viene con una sonrisa porque han tenido buenos resultados en Iparralde, por primera vez un diputado a Berzal en París. Creo que es la segunda vez, porque creo que Michel Lavegueri en el 62 con Embata salió, pero con un partido de centro. Primera vez que hay alguien de la izquierda a Berzal, sí, y me parece que es una noticia que tiene carácter histórico, porque evidentemente yo que he conocido durante muchos años Ipar, Euskal Herria, siempre el abertzalismo en general, y la izquierda a Berzale también en general, ha tenido grandes dificultades de consolidación de su proyecto, etc. Y ver en estos momentos, no solo que Peyo Duifo sale elegido diputado como a Berzale de izquierda, sino que el Frente Popular, el nuevo Frente Popular, gana las tres circunscripciones del norte de nuestro país, pues es una noticia satisfactoria. Habrá tres euskal chales en la Asamblea de París, cosa que vendrá bien, y un miembro de la izquierda a Berzale. Resultado histórico para culminar nuestro ciclo electoral. ¿Cómo valora la colaboración entre diferentes fuerzas para hacer un frente común contra la extrema derecha? Hay debate sobre cómo hacerle frente a la ultraderecha también, si el cordón sanitario ahora se demuestra efectivo, sí, pero cómo tratarles, excluir, rebatir sus argumentaciones. Entonces, pues es algo que nos suena, porque en Euskal Herria Bildu llevamos defendiendo esto durante, yo creo que desde que nacimos, ¿no? Porque nosotros llevamos insistiendo muchos años en la tesis de que hay un problema de crecimiento de la extrema derecha, que desde nuestro punto de vista tiene muchas razones, pero una es que las clases que se denominan medias están asustadas, porque las clases medias piensan siempre que sus hijos van a vivir mejor que sus padres y que la escalera social que existe en el mundo es una escalera en la que solo se sube. Y después de la crisis financiera se dieron cuenta de que esa es una escalera que también baja y que sus hijos y sus hijas probablemente van a vivir peor que ellos y están buscando a alguien que ponga orden. Y esto ha disparado las expectativas de la extrema derecha, ¿no? Pero a nosotros nos suena porque llevamos muchos años también en esta casa diciendo frentes amplios, programas de mínimos, frentes amplios, programas de mínimos. Bueno, ha tenido que suceder que le pengan en las elecciones para que la izquierda jacobina francesa se dé cuenta de dos cosas. Una, de que hay que unir fuerzas. Y dos, de que existimos las izquierdas soberanistas también en el Estado francés. Y eso ha resultado en una fórmula que ha sido una fórmula exitosa a la medida en que han ganado las elecciones. Ahora veremos qué pasa con la gobernabilidad. Ese es otro capítulo y está complicado. ¿Qué le parece que aquí el Endacari no se vaya a reunir con Vox? Bueno, me parece una decisión soberana por su parte. Me parece bien en la medida en que, desde nuestro punto de vista, a la extrema derecha hay que hacerle una especie de coronesa. Aparte de rebatir buena parte de los marcos mentales que trata de instalar, pero quiere hacerle una matización. Está bien no reunirse con Vox, pero hay que recordar que el PP goberra con Vox, porque en el Estado español hay una cierta tendencia a decir, no, la extrema derecha está en Vox. Sí, pero es que el señor Feijóo gobierna con Vox. Y entonces es una derecha extrema que gobierna con la extrema derecha. O sea, entonces me parece bien, y además respeto su decisión, porque su decisión nosotros hace tiempo que decidimos también, incluso en el Parlamento de los Tres Territorios Nuevo Tarnada que propondría Vox, pero yo quiero hacer esa matización. Es decir, en el Estado español existe una supuesta derecha, que no es extrema derecha, que gobierna con la extrema derecha. Entonces me ha parecido, por ejemplo, muy gracioso, iba diciendo, muy curioso, que el señor Feijóo plantea en el Estado francés que hay que huir de los dos extremos, pero si tú gobiernas con uno en el Estado español. ¿Y cuáles son los dos extremos? Entonces creo que habría que entender que los programas reaccionarios no solo los representa Vox, sino Vox y el PP también. ¿Te habría que hacer aislar al Partido Popular? No sé si aislarlo o no, porque la gente lo vota y al final están ahí, pero nosotros desde luego tenemos una cosa muy clara, es decir, de nuestra mano nunca habrá un gobierno del Partido Popular. Yo no sé si otros pueden decir eso. De nuestra mano no va a haber nunca un gobierno del Partido Popular. Euskare Riavildo se reunirá el próximo lunes con el Lendakari. ¿Va solo, Peyo Chandeano? ¿Usted no acudirá? Sí, porque aquí ha habido una cosa que nosotros desde el principio hemos valorado, porque cuando el Lendakari anunció esta ronda habló de que iba a ser una ronda de partidos, sindicatos, etcétera. Entonces nosotros tratamos de aclarar eso al inicio porque normalmente nosotros distinguimos las rondas de partidos y las rondas de grupos parlamentarios, no son exactamente lo mismo. Y entonces nos dijeron que era una ronda de grupo parlamentario, entonces acudirá Peyo Chandeano como principal fuerza de la oposición, empatada a 27 escaños con el propio Lendakari. ¿Ha tenido usted algún contacto con el nuevo Lendakari, con Pradales? Sí, he hablado por teléfono con él y nos hemos pasado algunos mensajes desde el inicio. Yo no lo conozco personalmente, o sea, no tenía antes conocimiento, sabía quién era, pero no he tenido nunca relación personal con él. Pero sí, sí, le felicité, hablamos la noche electoral, y estos días también, mientras he estado fuera, también he hablado con él. ¿Y cómo le suenan los primeros pasos que va dando la conformación del gobierno, las prioridades que va fijando? Yo creo que es preceptivo dar 100 días a cualquier gobierno para saber por dónde va a caminar. Y además a nosotros y a nosotras nos gusta fundamentalmente juzgar a la gente por los hechos, no por las palabras. Hay algunas cosas que, por ejemplo, yo sí subrayaría. Por ejemplo, ha habido una cierta polémica con su juramento en la medida que no ha citado al Rey ni a la Constitución, cosa que a mí me parece bien, porque soy republicano y considero además que este país no votó la Constitución. Ha hecho un gobierno muy amplio, puede haber debate sobre eso, pero vamos a ver si eso es operativo o no. Y luego me parece que hay una cosa que es bastante evidente. Y no quiero que se interprete esto como una crítica al lendakari anterior. Lo aviso antes de decirlo, pero es evidente que en las palabras del nuevo lendakari y en algunos hechos del nuevo lendakari hay diferencias sustanciales, porque nosotros venimos de hacer una campaña electoral muy prolongada en la que había un lendakari en estos tres territorios que decía no, Sakidecha no está mal. Lo que hay es una conspiración instigada por Euskal Herria Bildu con los sindicatos, que lo que está haciendo es desprestigiar el servicio público. Bueno, esto ha cambiado. Ahora resulta que en los Sakidecha hay que hacer cosas. Segundo, nos hablan de pactos de país que llevamos reclamando aquí durante los últimos por lo menos ocho años. Y tercero, abre la ronda a los sindicatos. Hay un cambio sustancial en las formas. Y luego, por último, haría una reflexión. ¿Cómo han llegado los servicios públicos hasta aquí? ¿Con qué gobiernos? Con gobiernos del PNV y el PSOE. Por lo tanto, tendrá que haber una rectificación en el fondo de las políticas que nos han traído hasta aquí. Eso es lo que esperamos. A eso le llamamos nosotros acuerdos de país, entre otras cosas. ¿Y cuáles son las rectificaciones que deberían darse o las condiciones que ponen para poder alcanzar un Pacto Vasco de Salud? Yo no me quiero entrometer un poco en lo que es el espacio que tiene que desarrollar Pello, ¿no? Porque yo creo que tiene un primer encuentro. Me parece importante, yo siempre he manifestado y nosotros siempre hemos manifestado en muchas ocasiones que construir confianza es una cosa importante, que a veces fuera de los focos y fuera del debate público es más fácil alcanzar acuerdos. Yo creo que hay una primera reflexión que hacer, que en este caso, en estos tres territorios, que yo suele decirle en muchas ocasiones, ¿no? Y es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo hemos llegado al nivel de precarización que existe, por ejemplo, en los aquí de Itza? ¿Cómo hemos llegado a los niveles de privatización que existen en los aquí de Itza? Bueno, aplicando unas políticas que nosotros denominamos neoliberales, bueno, nosotros y todo el mundo, neoliberales, que entienden que, y yo y nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión, que obedecen a, diríamos, un marco de valores y cultural que nosotros no compartimos. Es decir, cuando se dice, por ejemplo, la derecha y la izquierda son lo mismo, yo digo, no, para la derecha hay sectores que son de negocio, que para nosotros no lo son. Por ejemplo, los sectores que obedecen y que garantizan los derechos básicos de la gente. Para nosotros la educación no puede ser un negocio, ni la salud es un negocio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar por ahí. Es decir, ¿qué nos ha traído hasta aquí y qué rectificamos? Ya sabemos que si existe un acuerdo de país en torno a los aquí de Itza, no va a ser al 100% del gusto de Euskal Herria Bildu, pero yo creo que se tiene que avanzar. Es que yo creo que peor no se pueden hacer las cosas. Entonces, esto tendrá que mejorar. De hecho, en las últimas horas han planteado iniciativas concretas en el Parlamento. Entre ellas me ha llamado la atención la creación de una comisión de fake news en el Parlamento. ¿Tenemos un problema en Euskadi con las fake news? ¿Hay una máquina del fango aquí también? Bueno, yo creo que esto ya tiene escala planetaria, ¿no? Es decir, que estamos en eso que se llama la posverdad. Estamos entrando en la época de la inteligencia artificial. Bueno, ya hemos entrado hace rato. Otras cosas de lo que sepamos o no que se está desarrollando, ¿no? Entonces, es evidente que aquí hay toda una historia de fake news, del laufer, etcétera, que los vascos y las vascas hemos sufrido en primera persona, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser cuidadosos con esto porque siempre está el debate en el límite de lo que es la libertad de expresión o no. Entonces, esto es un problema. Pero es evidente que existen digitales que se dedican a lanzar bulos, a desacreditar a la gente. Alguno ya hay. Alguno ya hay. Entonces, sería preceptivo, o por lo menos sería conveniente, sería en cierta manera oxigenar en términos democráticos la vida social y política, ser cuidadosos con esto, ¿no? Y decir exactamente qué determinados medios dicen qué determinadas cosas, ¿no? Porque incluso en los medios más, digamos, honorables, vamos a ponerlo así, ¿no? Se dicen cosas y se ponen adjetivos que son, desde mi punto de vista, muy tendenciosos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago muchas declaraciones siempre se pone el adjetivo de Otegi advierte. No advierto de nada. Yo le doy mi opinión. Pero, por ejemplo, estas cosas que ya son y se hacen de manera muy habitual, pues deberían de ser corregidas para bien de todo el mundo, vamos. Quiere un mayor control de los medios. Y saber quién está detrás de los medios. Siempre, saber quién está detrás de los medios siempre es muy beneficioso. Y hablando de la Ufer, tenemos noticias de última hora que afectan a Cataluña. El juez García Castellón ha tenido que archivar la causa por terrorismo contra Puigdemont, Marta Rubira, otros ocho encausados después de que la Audiencia Nacional, de alguna forma, le haya reprochado haber prorrogado, más allá del plazo, esta causa de tsunami democrático. Hoy también el Supremo tiene que estudiar la amnistía de algunos de los principales dirigentes del procés. Entonces, ¿cree que se van dando pasos para, bueno, a liderar el conflicto? Sí, de García Castellón el problema es un defecto de forma, ¿no? Porque se pasó en el plazo. Lo cual demuestra también el nivel de profesionalidad de algunos jueces, ¿no? Pero, por cierto, yo estaba también en ese sumario citado como testigo. O sea que también me afectaba. En ese sentido diría que, bueno, este es un caso que desde mi punto de vista refleja otra cosa y antes hemos hablado de ir al origen y ir a los diagnósticos de las cosas. El problema del Estado español es que no hay independencia del Poder Judicial. Es así de sencillo. En el Estado español la Judicatura se ha auto-asignado una misión. Y pasan fundamentalmente a lo largo de la historia varias cosas. Una es que cuando la derecha, extrema-extrema derecha, pierde las elecciones, se refugia a los aparatos de Estado y sigue condicionando la vida política a través de los jueces. Bueno, los vascos y las vascas conocemos bien esto. Eso es lo que ocurre. En segundo lugar, desde el procés se han auto-elegido los defensores de la Unidad de España porque consideran que hay una clase política en el Estado que ha traicionado todos los principios constitucionales y que, por lo tanto, son ellos los que van a salvar la Unidad de España. Entonces, hay un grave problema. Por eso nosotros hemos sido, y nosotras, muy críticos con el pacto que han hecho el Partido Socialista y el PP. Porque si no vas, y repito, volvemos otra vez al diagnóstico real de las cosas y al origen de las cosas, hombre, podrás mejorar cosas, podrás hacer nombramientos de gente más o menos progresista, pero el problema sigue siendo ese. En el Estado español no hay independencia del Poder Judicial. Y todo el mundo lo sabe. Y, hombre, es difícil decir que hay una democracia de calidad sin la independencia. Pues que no existe. Es que la actuación de los jueces todos los días nos demuestra eso, ¿no? Y ese es un problema que habría que encarar en términos de la regeneración democrática, que dijo Sánchez. Bueno, para desbloquear el conflicto y poder avanzar también en la gobernabilidad de Cataluña, el tema judicial, sin duda, es un aspecto importante. También en el asunto de la financiación. ¿Cree que Cataluña debería tener una financiación singular? Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay varias cosas. Una es, a veces se utiliza por parte de algunos sectores en Cataluña el término concepto económico, ¿sí? Entonces, nosotros y nosotras que tenemos concepto económico y convenio en Navarra, tendríamos que ser especialmente cuidadosos en que no se toque el nuestro. Pero que Cataluña tiene necesidad de una financiación singular, que afecta un poco a la nación catalana, me parece evidente. Es que el expolio fiscal que ellos denuncian es real, es cierto. Pero no es solo eso. Si uno ve los balances de ejecución presupuestaria en el Estado español de Madrid y de Cataluña, es un escándalo. Es que el de Cataluña se ejecuta en mucha menor proporción. Entonces, creo que van a alcanzar... Espero y deseo que alcancen un acuerdo en eso. Espero y deseo que alcancen un acuerdo en eso. Y me parece que eso sería bueno. Porque eso permitiría probablemente una cierta estabilidad. Porque ahora que hemos hablado al principio... Y que Salgado y ya sea presidente. Pues me imagino que ese es el pacto, ¿no? Ahora, nunca sabemos muy bien si las cosas van a transcurrir en ese cauce o van a ocurrir cosas diferentes. Pero a mí sí que me parece que antes hemos hablado del ciclo electoral que hemos concluido ni para Euskal Herria. Pero, claro, nunca se puede decir. Porque nunca sabemos muy bien si va a haber otra vez convocatorios electorales o no. Nosotros no deseamos que las haya. No queremos echar los dados. Pero no por nosotros. Porque a nosotros se nos dice... Si habría elecciones generales ahora, ustedes tendrían un resultado mejor que el anterior. Probablemente. En vez de seis, tendríamos siete. Muy bien. Algunos, además, dicen... Y el PNV tendría uno menos. Pues muy bien. Pero el problema no es ese. El problema es que habría una conformación en el Estado de un gobierno reaccionario de la extrema derecha. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Con tener un diputado más o un diputado menos? Entonces, cuando tratamos de hacer análisis en términos de país, también tratamos de hacerlos en esta dirección. No queremos que se echen los dados otra vez. Hablando de lo nuestro y del avance en el autogobierno, que será una de las prioridades. Nos decía Peyo Chandiano hace una semana que será una de las cuestiones prioritarias que llevará a esa reunión con el Lendakari. Decía usted hace unos días que el reconocimiento nacional es irrenunciable, una condición irrenunciable para ese pacto. ¿Ahí no parece que el Partido Socialista vaya a estar? Bueno, yo le he oído al señor Andoez a decir que Euskara Ríos es una nación, se lo dijo en el debate a Peyo Chandiano, y además le dijo que bienvenido a la Constitución, porque la Constitución habla de nacionalidades y regiones. Yo creo que el reconocimiento nacional de nuestra nación es una condición, digamos, necesaria para poder avanzar en lo que es un nivel de autogobierno satisfactorio para los intereses de nuestro país, ¿no? Yo no creo que ahí va a estar la dificultad. No lo creo. O sea, yo creo que todo el mundo... Es que el señor Andoez dice esto y... ¿Cómo se llama su comité en los tres territorios? Se llama Comité Nacional. Entonces, yo no sé dónde le buscan el problema. Entonces, yo digo... Bueno, incluso habló de Euskara Ríos en las elecciones europeas. Cosa que nos satisface enormemente. Y porque dijo, en Euskara Ríos, la primera fuerza se pade... Pero perfecto, perfecto. Yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo por alcanzar un acuerdo. Plural, sí. Pero lo que decimos es, la gente ha votado 54 diputados abertales independentistas. Soberanistas, llámese como se quiera. Bueno, esta realidad tendrá que ser tenida en cuenta. Esto se llama respeto democrático. Entonces, a la hora de elaborar un estatus habrá que tener en cuenta eso. Y luego, fundamentalmente, imagino que hay quien trata de hacer permanentemente el debate un poco, empezando por el tejado. Y dice, bueno, cuando va a haber una dificultad evidente, es en el derecho a decidir, evidentemente. Pero yo quiero negar a Mayor. Aquí todo el mundo defiende el derecho a decidir y todo el mundo es independentista. Porque ellos defienden la independencia de España, creo. Y defienden que quien decide es España. Entonces, aquí todos estamos ahí. De lo que se trata es de buscar un espacio de encuentro que permita satisfacer, no quizás al 100% a todas las partes. Yo estoy convencido de que puede haber acuerdo. Y lo deseo. A la vuelta del verano, ¿empezarán los trabajos? ¿Puede haber un acuerdo en los próximos meses? Yo creo que sería bueno que entre Aversales hubiese un acuerdo, pero yo sé que no puede haber solo un acuerdo entre Aversales. Lo que digo es, el país ha votado en esta parte del país. Y ha votado lo que ha votado. Esto habrá que tenerlo en cuenta. Segundo, yo niego la mayor de lo de esto de... No, pero aquí lo que habla es de las cosas de comer. Te lo dicen los que defienden esto que se denominan los constitucionalistas. Claro, por eso el primer artículo de la Constitución Española habla de la vivienda. ¿De qué habla el primer artículo de la Constitución Española? De la indivisible unidad de España. Entonces, oiga, esto no son cosas de comer. Retírenlo. Bueno, luego hace más. Entonces, lo que hace es plantear al ejército la defensa de esa unidad. Entonces, ¿hablamos en serio de esto? España es un Estado plurinacional. Nosotros somos una nación y tenemos derechos. Nadie está planteando en estos momentos ni un referéndum de autodeterminación para hacerlo mañana, ni una ruptura independentista unilata. Nadie está planteando eso. Lo que decimos es, empecemos por respetar la condición nacional de los vascos. Porque si se respeta la condición nacional de los vascos, la relación con el Estado no será de dos comunidades autónomas con el Estado, sino de la Nación Vasca con el Estado o Vasco Navarra con el Estado. Y a partir de ahí nos tendremos que poner de acuerdo. O sea, nosotros estamos dispuestos a alcanzar ese acuerdo. Creo que ha habido experiencias históricas en los que hemos estado cerca de alcanzar ese acuerdo. Entonces, pienso y deseo que ese acuerdo se alcance. Bueno, veo optimista. Yo siempre he sido optimista. De cara a esta nueva legislatura en la que también hay novedades en las áreas que ha asumido el Partido Socialista. En el gobierno, la impronta que están tratando de marcar en el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, por ejemplo, que gestionará instituciones penitenciarias. El Instituto de la Memoria, Gogora, con un cambio en la dirección. Y la intención de abrir un nuevo ciclo. Pero apuntan desde el Partido Socialista que hay que fijarse, además de en las víctimas, en los victimarios, que hasta ahora no se estaba haciendo así. ¿Cree que estos cambios les pueden afectar? Pues no lo sé. Fundamentalmente dependerá del nivel de responsabilidad con que se ejerza, digamos, ese área. Pero sí hay cosas que pueden resultar, en cierta medida, preocupantes. En la medida que se entienda que eso vuelve a poder ser instrumentalizado como un espacio no para alcanzar acuerdos, sino para la confrontación con la izquierda independentista. En política penitenciaria, por ejemplo, si lo único que decimos es que se aplique la legalidad penitenciaria, si no tienen que hacer más. Pero si hay gente que tiene condenas de 30 años y lleva 29 años en la cárcel, que tienen que estar en la calle. Pero si hay gente que tiene condenas de 20 años y lleva 18 años en la cárcel, que tienen que estar en la calle. Que nadie está pidiendo nada extraordinario, ni impunidad, ni no sabemos qué cosa. Si tiene la comunidad cumplida, aplicando su legalidad. Y en memoria, yo creo que nosotros vamos a volver a hacer, digamos, una reflexión en términos constructivos. Es decir, si de lo que se trata es de hacer un relato veraz de lo que ha ocurrido en este país, estamos dispuestos. Lo que queremos saber es si todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Y todo el mundo está dispuesto a asumir sus responsabilidades, porque nosotros venimos de hacer una declaración el 18 de octubre, que a algunos les parece insuficiente, pero las nuestras siempre son insuficientes. Las de ellos son inexistentes. Entonces lo que decimos es, vamos a caminar en esa dirección, no tenemos problemas. Ponemos encima de la mesa lo que ha pasado, no tenemos problemas. Asumimos todas nuestras responsabilidades, no tenemos problemas. Creo que sería bueno que en esa dirección se gestionara ese área en términos constructivos y no en términos de confrontación política. Ese es mi temor. De hecho, en el acuerdo de bases para un programa de gobierno entre PNV y PSE, se fija por objetivo impulsar la aceptación política de un suelo ético para la convivencia, basado en el reconocimiento de la injusticia de todas las vulneraciones de derechos humanos, incluyendo las de ETA, que sea compartido por todas las tradiciones políticas de Euskadi. Si esto se fija así en el acuerdo, ¿puede ser una legislatura de nuevos pasos que les acerquen a un suelo ético común? Podría serlo, no lo sé. Es decir, pero depende de en qué dirección lo quieran hacer. Y hasta ahora la dirección ha sido una dirección que lo que ha buscado es la erosión de una determinada opción política o la erosión de una determinada posición política. Creo, además, que es algo que en el tiempo se ha demostrado en términos de erosión política que ya no es compartido por la sociedad vasca. Eso no quiere decir que no haya que hacer el ejercicio. Pero vamos a ver, nosotros estamos abiertos a eso. Todo el mundo está dispuesto a reconocer lo que ha hecho. ¿Alguien nos va a explicar aquello del papapá de las cosas que hicimos en el País Vasco que dijo Felipe González? Por ejemplo. ¿Alguien lo va a explicar y nos va a decir qué fue aquel papapá? ¿Por qué lo hizo? ¿Alguien nos va a explicar? Por ejemplo. Pero no quiero confrontar con eso. Lo que voy a decir es, el gobierno de Navarra acaba de reconocer que han sido torturadas determinada gente allí. En este país se ha negado la tortura durante décadas. En este país ha habido medios de comunicación que han dicho que eso era una estratagema de los militantes de ETA que tenían un manual para decir eso, pero que eso era mentira. Aquí ha habido medios de comunicación que han dicho eso permanentemente. Y yo digo, yo no pongo eso encima de la mesa como un reproche. Digo, hombre, aquí todos tendremos que reconocer que hemos hecho cosas mal. Y entonces, en esa dirección, creo que sería bueno para el país consolidar la convivencia en estos términos. Son las nueve de la mañana, estamos ya fuera de tiempo, pero sé que es futbolero. ¿Esta noche va con España o con Francia? Con ninguna de las dos. Pues yo no iré nunca, pero claro, esto también lo quiero matizar porque dice, es que usted es anti-español, anti-francés. No, yo no voy a ir nunca con dos elecciones que representan a dos estados que nos niegan a nosotros la posibilidad de jugar con la nuestra. Entonces yo no puedo ir con ellas, ni ahora ni nunca. Ni es mi himno, ni es mi selección, pero aparte de eso, digo, estos que dicen lo de la viva, la libertad, carajo, entusiasmados en Madrid, en el balcón del ayuntamiento, dicen, ¿los jugadores vascos tienen libertad para jugar con la vasca o la española? No. ¿Por qué? Porque está prohibido. Entonces lo que digo es, yo, desgraciadamente hoy se va a clasificar una de las dos estados que nos niegan a los vascos jugar con la nuestra. Y yo soy de la selección vasca. ¿Y qué le parece que cada vez se vean más camisetas de la roja y también en las castolas entre los chiquis? Claro, porque si hay una... Bueno, cada uno es libre de... Yo no veo muchas, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que es normal porque, mire, mi tip, cuando yo era más joven, se decía, no, hay que ir con España porque Clemente es vasco. El seleccionador francés es vasco. Se llama Didier de Champ, y es de Lapurdi, y es de Bayona. Entonces no oigo a nadie decir que hay que ir con Francia, porque probablemente ni sepan que Didier de Champ es vasco. Entonces, yo no voy a hacer una guerra sobre las camisetas. Lo que digo es, deberíamos de hacer una reflexión en el sentido de pensar, hombre, a nosotros nos prohíben jugar con la nuestra y nos parece bien que juguemos con la de ellos. Pues no lo sé, sería... Pero tampoco me parece que ahora haya que hacer... Yo sí quiero decir una cosa, yo no voy ni con una ni con otra. Mi selección no es ni la española ni la francesa. No son mis himnos, no son mis colores, no son mis jefes de Estado. Y yo voy con la vasca. Y espero y deseo que un día juguemos con la nuestra. Y ahora voy a hacer una última apelación a los Juegos Olímpicos. Yo tengo en la cabeza la imagen, probablemente todos tengamos la imagen grabada de los atletas negros en unas olimpiadas, poniéndose un guante negro y levantando el puño en el cajón. No pierdo la esperanza de que algún día algún atleta vasco, algún atleta vasca se suba al cajón y saque la bandera nacional de los vascos, que es la icurriña. Los preso como deseo, no quiero meter presión. Ahí queda dos semanas, tres para los Juegos Olímpicos. Arnaldo Tegui, coordinador general de Óscar y Riabildo, Óscar y Casca. Óscar y Casca estoy ahí.